De Simón Zabala Guzmán, Ángelus. Lo contemplé pensando que debía mirarlo con otros ojos, que era necesario volcar todo mi lenguaje hacia sus alas, detenidas abruptamente en el tiempo, que había que dar la imaginación con toda la fuerza de mi mente, porque su vuelo era mi ser viajando más allá de los anónimos profesores de la poesía. Lo contemplé con miedo, sintiéndome convicto de sus significados, escuché embriagado de paz los sones innumerables de su canto interior, vi el esqueleto de su ser lleno de profecías. —¿Qué sitio? —dije. —¿Hay para que pueda caber, aun con el llanto de sus detractores? ¿Dónde estará libre del asedio de esos críticos, sin poesía en el alma, de esos demonios de la palabra? Lo observé con ternura sobre el papel, me conmoví frente a su inminente palpitar, sentí su luminoso alimento, le di el soplo vital y el poema, desnudo se abrió como una flor en el paraíso del idioma, y voló sin miedo, acariciando la voz de aquellos, que sin vacilación quisieron leerlo también con otros ojos. —Gracias. —Gracias. —Gracias.